Música ¿Qué nombre le vamos a poner? Pongámosle Club Fazer Medellín Música Dos estilos, una pasión Dijimos, vamos a tener FZ y Fazer El grupo se formó más o menos el 10 de mayo del 2011 Empezamos seis motos, seis amigos que dijimos Bueno, estamos acá y comenzamos a difundirnos por las redes sociales De ahí hemos venido haciendo las reuniones todos los martes sin falta Y los fines de semana hacemos rodadas a diferentes pueblos Cada mes tenemos una rodada especial, fuerte, rodada oficial Donde salimos a los pueblos Música Que más que un club es una familia Música Música En realidad no tenemos la hora de que sea el día la reunión Para llegar y estar aquí con todos Darles un beso a todos y el abrazo Y contarnos todo lo que hemos hecho en la semana Y hacer planes para el fin de semana Para nosotros la rumba es salir a pasear en la moto Música Esta es la Fazer 16 Es la que luego salió después de la FZ Es mucho más estable cuando uno va en carretera Cierto, el viento no lo desestabiliza tanto A mí particularmente me parece muy bonita Me parece muy linda El carenaje es bonito Uno aquí montado se ve bonito Pues lo más lejos que llegaba es a Santa Marta Hicimos el año pasado un recorrido de 12 días Por Cincelejo, por Coveñas, Barranquilla, Cartagena Y hasta Santa Marta y luego nos devolvimos Yo he tenido otras motos Pero entonces uno dice Esta moto es mucho más suave cuando uno está rodando Música Si hay un obstáculo a la izquierda sacamos nuestro pie izquierdo Una vez lo sacamos Cuando hay un policía acostado sacamos los dos pies Sacamos los dos pies informando de que debemos frenar Y que allí vamos a tener que disminuir mucho la velocidad Por ejemplo en la ciudad donde hay mucho semáforo Robamos día dos Entonces el que va punteando hace la señal día dos Y se hacen como una especie de zig zag Una especie de zig zag vamos robando todos Entonces son señales para nuestra seguridad Y la seguridad de los otros compañeros en las vías Música Música Y nada más rico que uno Uno rodar con los compañeros y sentirse cómodo O sea uno rodar solo Uno llega y va llega al lugar de destino En cambio uno con los amigos va molesta Hace la recocha En la carretera se siente muy agradable Porque estamos en compañerismo Cuando hay varadas en carretera Obviamente no está uno solo Todos nos ayudamos Música Música Estos días estábamos mirando en una reunión de club Y dijimos Porque una moto Porque nada más rico Placentero Cuando uno está rodando Que sentir El viento en la cara La libertad Música Con el viento en la cara Y las ruedas en la pista Música Música Nosotros siempre Que salimos es Rodar para sentirnos libres Música 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 Música